Hola a todos Quiero dar una calurosa bienvenida a contadores, a estudiantes, a ingenieros, a arquitectos Absolutamente todo el mundo que hace parte de la comunidad de www.contabilizalo.com Antes de entrar en materia de lo que tiene que ver con este video tutorial Quiero agradecer en primera instancia a las personas que se han suscrito al canal, que han comentado E incluso a todas esas personas que hacen críticas constructivas respecto del contenido que se publica en esta web Quiero entonces aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal Eso lo pueden hacer a través de este botón, clicando en esta parte del video Automáticamente van a ser redireccionados para que puedan suscribirse al canal También si les interesa al final de este video la presentación van a poder descargarlo haciendo clic en esta casilla O de igual manera voy a dejar esta presentación en enlace para que puedan descargarlo en la descripción del video Y por último, una vez hayan visto el video, pues evalúenlo Y si creen que merezco un me gusta, se los agradezco en todo caso de corazón Yo sé que muchas personas dicen o piensan que esto es una trivialidad, algo simple Pero en definitiva un me gusta entrega un mensaje bastante claro y muy motivador No solo te dice que estás haciendo un contenido muy bueno y que le está interesando a las personas Sino que también te anima para poder seguir subiendo contenido relevante para todas las personas Entonces, entrando en materia, quise titular este video tutorial con una pregunta Y es hasta cuándo debemos aplicar contabilidad local Es decir, 2649 puse tres puntos Porque pues como sabemos la contabilidad local no solamente se regula por el 2349 Sino por una serie de decretos y normatividad relacionada Pero como punto de referencia tendríamos el 2649 Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia Y esto debido sobre todo a que existe una confusión referente a hasta cuándo debemos aplicar este tipo de contabilidad Muchas personas creen que por el hecho de que las NIF entraron en vigencia Debemos dejar de lado lo que tiene que ver con el conocimiento y aplicación de las normas contables locales Y digamos que en cierta medida podría ser válido Pero debemos tener en cuenta una serie de aspectos que vamos a verlos a lo largo de este video tutorial Entonces entrando en materia vamos a pasar a recordar un poco de lo que vimos referente a los grupos 1, 2 y 3 En el video tutorial anterior Haciendo énfasis de que una vez analizados cada uno de esos decretos Podemos concluir entonces que de acuerdo a las NIF Podríamos afirmar que los últimos estados financieros bajo decreto 2649, 2650 y normatividad relacionada vigente Se elaborarían el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 Nuevamente respectivamente para cada uno de los grupos 1, 2 y 3 de acuerdo a la definición de las NIF Como sabemos el grupo 1 y el grupo 3 tienen un cronograma bastante parecido Entonces ellos dos van a elaborar sus últimos estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014 Y el grupo 2 entonces recuerdo el 31 de diciembre de 2015 Sin embargo en ningún sentido esto quiere decir que tengamos que dejar de lado la contabilidad local Que siempre hemos venido manejando en Colombia Y vamos a ver un poco más detalladamente el porqué de no podemos dejar de lado la contabilidad que llevamos manejando actualmente en Colombia Y es que habíamos dicho anteriormente que la ley 1314 de 2009 Que fue la primera que empezó a manejar todo lo que tiene que ver con las NIF Y la transición o convergencia, todo ese proceso Dijo que las normas contables de alguna manera son independientes de las normas tributarias Y en todo caso cuando hay incompatibilidad entre ellas debemos acatar a las normas tributarias Eso quiere decir que por ejemplo si en la norma contable dice que una microempresa es la que tiene 10 personas Y en la norma tributaria dice que es la que tiene 11 Entonces pues debemos acatar por supuesto la norma tributaria Esto es lo que decía básicamente la ley 1314 de 2009 Después de eso entonces surgió el artículo 165 de la ley 1607 ya unos años después en el 2012 Y se nos indica que únicamente para efectos tributarios Las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables Continuarán vigentes durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia De las normas internacionales de información financiera NIF Y eso se afirma también en el decreto 2548 del 12 de diciembre de 2014 Esto lo que quiere decir Y además sobre lo que quiero que trabajemos o le pongamos mucha atención Es que si por ejemplo en el estatuto tributario dice Remítase a la sección de inventarios de la contabilidad No debemos remitirnos a las NIF Sino que debemos remitirnos al 2649 Es decir que el 2649 para efectos tributarios Es decir al momento de declarar un impuesto Va a estar totalmente vigente durante cuatro años siguientes a la entrada en vigencia De las normas internacionales de información financiera NIF Teniendo en cuenta los grupos de los que ya habíamos hablado anteriormente Y por supuesto todo esto lo vamos a aclarar teniendo en cuenta el decreto 2548 de diciembre de 2014 Que si nos fijamos va a tener un cronograma Que es este que tenemos en pantalla Según este decreto entonces los grupos 1, 2 y 3 Tendrán unos periodos en los cuales entonces las normas Las remisiones de las normas tributarias de las normas contables Se harán con base en el 2649 Y pues la normatividad vigente hasta 31 de diciembre de 2014 Por supuesto les voy a recomendar que lean ese decreto Que es bastante cortico pero es muy sustancioso Y nos va a poder aclarar una serie de dudas Porque para nadie es un secreto que en Colombia la contabilidad es bastante tributaria Casi todo lo enfocamos no tanto a la toma de decisiones Sino que lo tenemos muy en cuenta para declarar impuestos Y para hacer tributos Y no para lo que realmente de pronto debería ser Entonces dice que para el grupo 1 El periodo inicia el 1 de enero de 2015 Y finaliza el 31 de diciembre de 2018 Esto quiere decir entonces que Si voy a declarar algún impuesto Voy a tener en cuenta la norma contable local Es decir como dije y reitero La 2649 y normas relacionadas Para poder declarar mi impuesto ¿Eso por qué? Porque básicamente la NIF Teniendo en cuenta algunas cuestiones de reconocimiento Revelaciones, en fin Muestra unas bases diferentes a las que muestra la norma local Entonces en resumen Con lo que vemos aquí La parte tributaria se asegura de que Los impuestos no van a cambiar Sino que las empresas van a seguir declarando Sobre las bases que anteriormente venían manejando La pregunta en este punto sería ¿Por qué tanto tiempo? Si se implementó la norma hoy Referente a las NIF ¿Por qué se toma tanto tiempo la DIAN Para poder aplicar al 100% Lo que tiene que ver con las NIF? Y si leemos detenidamente el decreto 2548 Vamos a poder darnos cuenta de lo siguiente Y es que de acuerdo al artículo 1 Del decreto 2548 del 12 de diciembre Tanto la UAE DIAN Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales Así como también el Consejo Técnico de la Contabilidad El Ministerio de Hacienda y Crédito Público Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Deben cumplir un cronograma En donde deben socializar el decreto Este decreto 2548 Deben preparar una guía práctica Para poder aplicar de manera coherente este decreto Además de eso deben medir el impacto Que tiene digamos que Como la transición del cambio de contabilidad Por decirlo de alguna manera sencilla Y además de eso Durante el año 2018 La DIAN debe formular una serie de observaciones Y recomendaciones para poder adoptar O acomodar un poco mejor el asunto Respecto de lo que tiene que ver con la parte tributaria Entonces la DIAN una vez Se llegue el año 2018 Le remite esas observaciones A los Ministerios de Hacienda y Crédito Público Y Comercio, Industria y Turismo Con tal de que ellos emitan una ley Para que se adopten esas observaciones Que hizo la DIAN en su momento Pero que pasa Para que la DIAN pueda emitir Esas observaciones y esos conceptos Tiene que disponer de información Fiable y confiable De tal manera que pueda tener un piso O una base Para poder pronunciarse Entonces que pasa Por ejemplo en el caso de las empresas Del grupo 1 Van a En primera instancia Emitir los últimos estados financieros Con corte al 31 de diciembre de 2014 Toman la información Del 2015 Y hasta El segundo trimestre Del año 2016 Van a A emitir declaraciones Del impuesto sobre la renta Entonces hasta ese momento La DIAN va a poder disponer De esa información Sin embargo para adelantarse un poco Va a poder tomar Los estados De situación financiera De apertura Que emitan las empresas De acuerdo a los cronogramas Que ya habíamos mencionado Anteriormente En el video tutorial Correspondiente Entonces en resumen La contabilidad va a pasar Bajo el marco de las NID Sin embargo En materia de impuestos No se pueden dar la pela Con lo relacionado Al impacto Que pueda tener esa transición Y por eso entonces Se creó un cronograma Que debe cumplir Estas entidades En donde la DIAN Será la responsable De emitir un reporte Pero para poder emitir Ese reporte Debe contar Con información fiable Que le pueda dar un piso O una base Y una vez La DIAN tenga esa información Entonces va a emitir Los conceptos Que van a ser Publicados Por decirlo así A través de una ley Que emitirá Estos dos señores De aquí Hasta aquí entonces Podemos concluir Que la contabilidad Respecto de 2649 Es decir La contabilidad local Respecto de las NID Va a cambiar Respecto de un montón de cosas Y por eso Muchas empresas Por decirlo de manera práctica Van a tener que llevar Una especie de doble contabilidad Que obviamente No va a ser ilegal Y que De acuerdo A ese decreto O sea El decreto 2548 Del que estamos hablando Se tomó como solución Que los contribuyentes Que están obligados A llevar contabilidad Deberán por una parte Verificar entonces A qué grupo pertenecen Y obviamente Llevar los registros Cumpliendo con la normatividad Correspondiente A lo que tiene que ver Con las NIF Es decir Que tienen que llevarse Los registros referentes A las NIF Y por otra parte También Deben llevar algo Que se denomina De acuerdo al decreto Registros obligatorios O Un libro tributario Básicamente De lo que trata Ese libro tributario Es Un auxiliar En donde Se contabilizan Los hechos económicos Yo consideraría Que son prácticamente Todos los hechos económicos Para no tener Ningún inconveniente Después hacer un filtro Del efecto Tributario Que se tiene En conclusión Sería como una especie De doble contabilidad Orientada Única y exclusivamente A La declaración De impuestos Prácticamente Y respecto De los registros Obligatorios Si Hace referencia A las diferencias Que existen Entre contabilidad Local Y las NIF Digamos que Es la manera Fácil que encontré Para poder expresarlo Anotando que Dentro de ese cronograma Que tienen Ya los entes Mencionados Anteriormente Debe emitirse Una guía práctica Entonces Para poder Tener más clara La idea Respecto De cómo Se debe Controlar Esto Sin embargo Ya existen En el mercado Una serie De softwares De contabilidad Que ya están Bastante adelantados En este tema Y por supuesto Que le facilitan La vida A contadores Y personal Relacionado Con La contaduría Quiero anotar Entonces Que eso No implica Llevar De contabilidad No lo digo yo Lo dice El decreto Y también Que si una empresa Se constituyó A partir De la 1607 Deberá aplicar Las mismas Normas Es decir Que si una empresa Se constituyó El 27 de diciembre De 2012 Porque la ley 1607 Se emitió O se promulgó El 26 de diciembre De 2012 Deberá aplicar Las normas De las que estamos Hablando Más adelante En otros Video tutoriales Vamos a estar Hablando De lo referente A estos dos Ítems Que nos interesan Bastante Y obviamente Vamos a seguir Desarrollando Material relacionado Con lo que tiene Que ver Con las NIF Por ahora Me voy a ir A un ejemplo Que tengo En una tablita Excel Que por supuesto Que si lo encuentran Útil Van a poder Descargarlo En la página Web De www.contabilisario.com En el mismo enlace Que les voy a dejar En la descripción De este video Bueno Esto rosa Algunos temas Que son un poco Más avanzados Pero Espero que nos ayude En la comparación De lo que Acabe de explicar Hace un momento Respecto Del decreto 2548 Entonces dice Que una empresa Vende 10 unidades Con valor unitario De 775 mil Cada una Contabilizar Por el decreto 2649 Y por NIF Teniendo en cuenta Que la empresa Usualmente no vende A un plazo mayor De 90 días Pero Que a este cliente Le dio un plazo De 2 años Aquí Al cabo De los cuales Cobrará un total De 10 millones De pesos Bueno Estos son los datos Que utilicé Para poder Realizar estos cálculos Que como dije No voy a profundizar En ellos Lo haré En un video tutorial Posterior Y lo que quiero Resaltar con esto Es que Según la NIF Cuando una Venta Una cuenta Por cobrar Incluye un componente De financiación Debemos Contabilizar El valor presente De la transacción Voy a cambiar Esta parte De aquí Por valor presente Que si nos damos cuenta Simplemente La multiplicación De las 10 unidades Que se encuentran En esta parte De aquí Por el costo unitario Y eso nos da Un total De 7 millones 650 mil Digamos entonces Que ese sería El valor real Que costaron Esas unidades Sin embargo Como indicamos Anteriormente El cliente Decidió cobrarle 10 millones Porque Se lo vendió A dos años Y usualmente Esa empresa Vende a 90 días Entonces Habría una diferencia Aproximada De O mejor Una diferencia Total de 2 millones 350 mil Que serían Como una especie De intereses Por ese tiempo De más Que se está tomando El cliente De acuerdo A la contabilidad Local Contabilizaríamos Eso Dependiendo De la empresa Como un ingreso Total Es decir Que por esa venta Simplemente hubo Un ingreso Total de 10 millones O algunas otras Empresas Lo contabilizarían Como Otro ingreso Por concepto De intereses O Otro concepto Sin embargo A lo que hoy Y a lo que nos interesa En este caso Es que En todo sentido Lo que tomaríamos Como base Para el cálculo Referente A este ejercicio Sería Los 10 millones De esa venta Como tal Lo cual nos daría Un total de IVA De 1.600.000 Sin embargo De acuerdo a la NIF Dice que debemos Contabilizar O reconocer El valor presente De esa venta Ese valor presente En este caso Es de 7.650.000 Y si calculáramos En algún momento El IVA Sobre esa venta Obviamente Existe una diferencia Bastante amplia Entre 1.600.000 Y 1.224.000 Entonces Lo que se busca Con ese decreto Es que Sigamos declarando A pesar de que Yo contabilice En algún momento Determinado Una base De 7.650.000 Debo declarar De igual manera Ese 1.600.000 Teniendo en cuenta La base Que me daría El hecho De contabilizar Bajo 2649 De tal manera Que no se habían Afectado Mis impuestos Entonces Con todo esto Y siguiendo Con el tema De la NIF Para poder Seguir asentando Los demás Registros Y completar Los 10 millones Según la NIF Entonces Digamos que Esto lo vamos a explicar Un poco más adelante Pero bueno Esto es una especie De tabla de amortización Aquí coloque Un IVA arbitrario Para ver Que pues Si en dado caso Si quisiéramos Darle una especie De manejo Interno Y aplicáramos IVA Entonces el IVA Se distribuiría En 3 años Si tenemos El primer año De acuerdo a la financiación El segundo año De acuerdo a la financiación Y un IVA Contabilizado Para cada año Cosa que no va a pasar Obviamente A la DIAN Le conviene Recibir esa plata De manera Rápida Para tener liquidez Y por eso Solamente Puse esos dos asientos Para mostrarles Que pues Efectivamente Esto No se va a manejar De esa manera Sino que Debemos respetar Las bases Que en este caso Son 10 millones Contabilizar Entonces los impuestos Concluyendo Entonces Que para tema De impuestos Las bases No se tocan Y se deben respetar Aquí hago esta notación Lo demás Básicamente No es más que complemento El ejercicio Que como reitero Lo vamos a explicar Un poco más a detalle Teniendo en cuenta Las formas de reconocimiento De ingresos De inventarios En fin Cálculo Cálculo De valores Presentes Tazas Pero lo que quiero Que tomemos Como conclusión Es el hecho De que La base Seguirá siendo Manejada Bajo 2649 Es decir Que la contabilidad Local No va a morir Por el hecho De que hayan llegado Las NIF Sino que Para efectos Tributarios Debemos seguir Manejando Esas mismas bases Y aprovecho También Para los que Son buenos Sacando conclusiones Para decir Que imagínense Entonces Si reconocemos En el primer año 7.650.000 En el segundo año 1.096.428 Es decir Como que amortizamos Esto Tres años más Entonces Tengamos en cuenta El efecto Que puede tener Con impuestos Como por ejemplo La declaración De renta Los ingresos Para el primer año Entonces serían menores Lo mismo También habría Que tener en cuenta El CRE En fin La parte tributaria Se nos volvería Un 8 Si empezamos A aplicar En primera instancia Lo que tiene que ver Con las bases De las NIF Es por eso Que la DIAN Se va a tomar su tiempo Y va a empezar A pronunciarse De como Debemos manejar De manera correcta Todo este tema De los impuestos Y por supuesto Muchachos Entonces Si les gustó el video Regálenme un me gusta Como digo No es una simpleza Es algo realmente importante Para mi Y para la comunidad De contabilizalo.com Que sigue creciendo Si creen Por supuesto Que este video Les sirve A sus compañeros Amigos Colegas Hermanos Entonces Compártanlo Le hacen un favor A ellos Y me hacen un favor A mi Y a toda la comunidad Recuerden Entonces Que en la descripción De este video Les dejo El enlace Para que puedan Descargar la información Pueden visitar www.contabilizalo.com Allá van a encontrar Mucha más información Relacionada Formatos Descargas Información útil Información de mercadeo Y mucha más información Que ustedes ni se imaginan Por eso los invito A que visiten La página web Ritero www.contabilizalo.com Esto fue todo muchachos Como dije Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Mi nombre es Wilmer Chao Gracias por ver el video